Música Bienvenidos al Congreso Nacional de la Norma Oficial Mexicana, NOM 001C 2012, es la norma de seguridad en instalaciones eléctricas. Bueno, pues estamos ahorita por iniciar con la ponencia del maestro en ciencias, Telesforo Trujillo Sotelo, con el tema redes inteligentes. Entonces, bienvenidos, trataremos de conocer la norma, su actual revisión, está en proceso de revisión la norma, la dependencia deberá estar por ahí generando el anteproyecto de la nueva norma, para que se someta a revisión del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Instalaciones Eléctricas y posteriormente se haga pública este proyecto para todos nuestros comentarios. Entonces, pido la presencia del maestro en ciencias, Telesforo Trujillo. Damas y compañeros, muy buenos días. A nombre de la Secretaría de Energía y en particular de la Subsecretaría de Electricidad, del doctor César Emiliano Hernández Ochoa y del director general de distribución y comercialización de energía eléctrica y vinculación social, el ingeniero Edmundo Gil Borja. Les doy la mayor cordial bienvenida al 13º Congreso Nacional de la NOM 001-CDE. Aprovecho la ocasión para agradecer la participación de siempre entusiasta del ingeniero Bulmaro Sánchez Hernández como coordinador de este congreso. El Comité Consultivo de Normalización de Instalaciones Eléctricas, desde su fundación, se ha enfocado a la difusión de los aspectos de seguridad en las instalaciones eléctricas, respaldadas por las organizaciones e instituciones que dignamente representan. El primer congreso realizado en el año 2005, al que se denominó Norma de Seguridad de Instalaciones Eléctricas, se trataron los temas relevantes de ese momento, que era, ¿qué es la NOM 001-CDE?, ¿quién y para qué debe cumplirse la NOM 001-CDE?, ¿quién debe de vigilar el cumplimiento de la NOM? A partir de ese momento, a la fecha, el tema de la seguridad ha involucrado y, sobre todo, se ha tenido una mayor accesibilidad en su importancia y la aplicación de las medidas y acciones que salvaguardan la seguridad de los individuos y de la propia infraestructura. Al desarrollarse nuevos estándares, programas, cursos, talleres, difusiones, tanto a nivel nacional como internacional. Durante los últimos 13 años, más de 50 organizaciones y 100 especialistas han participado en congresos de esta norma, motivados por la valiosa participación de ponentes que comparten sus conocimientos y experiencias, que con su sinergia con las autoridades correspondientes han realizado mejoras a la práctica en la seguridad de las instalaciones eléctricas en México. Este tercer Congreso Nacional de la Norma, se proporciona información sobre temas relevantes, como son entre los puntos principales de una instalación que nunca se deben de olvidar, los principios fundamentales de seguridad a considerarse en cualquier tipo de instalación eléctrica, la importancia de calcular y seleccionar los conductores adecuadamente, la protección contra tormentas eléctricas en edificios, líneas, aéreas, aerogeneradores, sin importancia en la relación con la norma, los requisitos para coordinación de protecciones. Y ante la apertura del sector energético, aún toma más relevancia las características y especificaciones de las áreas peligrosas o sistemas de clasificación de zonas donde puede existir riesgos de explosión debido a la presencia de gases, vapores, polvos o líquidos inflamables. Y finalmente, los requisitos para los sistemas y equipos de comunicación que pueden ser protecciones, puestas a tierras, métodos de alambrado, entre otros. Los requisitos para sistemas de antenas y de comunicaciones de banda ancha, alimentados con una red que proporcione combinación de servicios de voz, audio, video, datos, servicios interactivos, a través de una unidad de interfaz de red. A nombre de la salida de energía, les agradezco su asistencia y participación proactiva, segura de que la información adquirida será de gran valor para su persona, como parte de una organización, y les reitero nuestro apoyo y apertura como autoridades de este importante tema. Muchas gracias. Y ya que me dieron el micrófono en este momento, aprovecho la ocasión para dar por inaugurado los trabajos de la tercera, del tercer congreso de la NOM, siendo las 11 horas con 35 minutos, damos inauguradas los trabajos de este tercer congreso de la NOM 001 sede. Muchas gracias. Sí, vamos a empezar a trabajar con lo que amamos de la NOM 001 en los trabajos. Sin embargo, en este momento vamos a hablar algo sobre redes eléctricas inteligentes, es un tema que cada vez está tomando más auge con el desarrollo tecnológico y que vamos a ir… Vamos a ir hablando sobre este tema, principalmente… ¿Qué es lo que vamos a manejar? Los antecedentes que ha habido sobre la reforma energética primordialmente, que nos ha llevado a llegar a este punto de redes eléctricas inteligentes, cuáles son las condiciones y retos que nos enfrentamos para poder atender con las nuevas instalaciones de redes eléctricas, y obviamente en qué consisten las redes eléctricas inteligentes, de acuerdo a la parte legal que establece la ley y el reglamento, y por sí el programa de redes eléctricas inteligentes que está concebido a corto plazo en México. ¿La que sigue, por favor? Bien, como antecedentes, se modificó por ahí la constitución en su momento, se generó la ley y el reglamento de la industria eléctrica, lo cual dio pauta a una reestructuración del sector eléctrico. Antes teníamos una empresa verticalmente integrada, ahora tenemos diferentes participantes en ese sector eléctrico, están los generadores, están los transportistas, el distribuidor, los administradores y el usuario. Y ya tenemos una infinidad de empresas que de alguna forma deben de ser rentables, deben de ser productivas, como su nombre lo indica, y tendrán que buscar por sus negocios. Tenemos a su vez dos organismos rectores por ahí, que es la CRE, que nos marca la parte regulatoria, que fija principalmente las tarifas eléctricas, tanto de generación, transmisión, transportistas y usuarios. Y por último tenemos el CENACE, que es el centro de control de energía, y que va a manejar el mercado eléctrico mayorista, o está manejando el mercado eléctrico mayorista. ¿Cuáles son los retos que estamos enfrentando en cuanto a las redes eléctricas se refiere? Primero a un lado, lo primordial es contar con el servicio de energía eléctrica, contar con el servicio de energía eléctrica, pero de forma eficiente, eficaz, con calidad, con seguridad y obviamente con sustentabilidad hacia el medio ambiente. Y el otro punto interesante es que tengamos una red eléctrica, tanto en transmisión como en distribución, en términos abiertos y no indebidamente indiscriminados. O sea, todo el mundo se puede conectar a la red, ya sean los generadores o los consumidores como centros de carga. Bien, visto como redes eléctricas inteligentes, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que vemos que se está ya presentando, tanto en forma inmediata como en corto plazo? ¿Qué es lo que se está presentando? Por un lado, la generación limpia, la integración de generación limpia, que la mayor parte de esta generación limpia viene de fuentes eólicas o fuentes solares, son energías o fuentes de generación intermitentes que cambian nuestra política de cómo teníamos anteriormente la generación de sistemas móviles, de generación rodante. Y bien, la integración de generación distribuida, ahora ya en nuestras viviendas, en los pequeños negocios, en las empresas, ya se puede generar energía eléctrica interconectada a la red, también que va a tener un impacto en esas redes de distribución. Y bueno, los vehículos eléctricos que se están incursionando y que en poco tiempo se espera que en México también tenga un gran auge de esas tecnologías. Y dentro otro concepto que viene el control de la demanda, en tarifas HM o M, HM sobre todo HM o M, HM ya teníamos una especie de control de la demanda vía costos, te obligaban a que los costos de esa demanda era cara, y bueno, te obligaban a hacerlo. Sin embargo, con el control de la demanda que se está pensando, es que en un momento dado puede haber una comunicación entre los distribuidores, el SENACE, para hacer ofertas de bajar la demanda, de modificar la demanda de este momento, para cambiarla en otro punto. Bien, ¿qué es lo que se requiere? Bueno, pues costos competitivos para todos los participantes. Si no es negocio, yo creo que nadie le va a apostar, entonces deben de ser costos competitivos, no nada más para el usuario, sino para toda la cadena productiva que se tiene por ahí. Y obviamente, como decíamos, conservar el medio ambiente. Conservar el medio ambiente de dos enfoques, uno es con una generación más limpia y con otra es con un uso suficiente de la energía que esto lleva. Aquí aprovechamos, en la gráfica del lado derecho, tenemos por ahí cómo han ido incrementando los costos del petróleo, de la gasolina y cómo por algún lado… va a ir incrementándose el uso de los automóviles, entonces hay tendencias conservadoras o tendencias optimistas del incremento de los vehículos. Entonces, nuestras instalaciones tendrían que estar disponibles para poder atender esas demandas de las cargas de los automóviles, no sé qué pueda pasar, que a las 8 o 9 de la noche lleguemos a casa y todos nos conectemos y en forma simultánea qué pasaría con esa demanda, con incremento adicional de lo que ya tenemos, o bien que nos soliciten que en un momento dado me compren la energía que tenemos en el coche, me compren esa energía para poder solventar alguna variación que tengamos en el sistema en cuanto a confralidad y demás. La que sigue, se me hace favor. Bien, ¿a qué reto nos estamos enfrentando? Aquí tenemos una representación de cómo se genera la energía eléctrica en nuestro país, de las diferentes formas de energía. La principal que tenemos aquí, pues son energía que viene de plantas de ciclo combinado. La energía solar, la energía solar que es la que estamos presentando aquí con esta modelación, que inicia por ahí de las 8 de la mañana, 9 de la mañana y se desaparece por ahí de las… es en el mejor de los casos cuando no hay una nube que se ponga a medio camino. ¿Qué va a pasar o qué está pasando, a qué se le teme la gente que está en operación del sistema? ¿A qué se teme? Bueno, pues una variación en menos de una hora, bajar o variar 5 mil megawatts en ese momento. O sea, si en ese momento entra la energía solar, esa energía solar desplaza la energía rodante tradicional que tenemos, entonces quitaríamos de generar esta parte y generaríamos con la energía solar esta rampa que está aquí, cómo se controla, qué es lo que nos va a causar en el sistema, en el sistema de que teníamos una energía rodante y hay que parar las máquinas de ciclo combinado en esos tiempos tan bruscamente y por otro lado al mismo tiempo, a la hora de que el sol se oculte, qué sucede nuevamente con esa energía que deja de funcionar por el sol. O sea, las plantas generadoras que teníamos aquí van a tomar la energía en forma brusca, las oscilaciones que esto pueda presentar, las bajas tensiones, las bajas frecuencias, bueno, no espero que sucedan cosas graves, pero sí la parte de operación tiene muchos retos, pues en cuanto a la parte tecnológica de cómo controlar esos vaivenes, eso obviamente si fueran en tiempos estipulados al amanecer y al atardecer, pero como comentábamos, si a media mañana pasa por ahí una nube, esas variaciones, cómo las absorbemos con las máquinas fijas que tenemos por ahí, entonces son retos tecnológicos que nos vamos a enfrentar y que estamos ahí con retos. La que sigue, si me hace favor. ¿Qué otro reto tenemos? Bueno, pues el otro reto es, estamos entrando en un mercado de energía, el mercado en cualquier caso es una medición, o sea, la medición toma ahorita un papel predominante en las redes eléctricas en general, tanto para la medición, para la parte de mercado, para ver cuánta energía se mide, pero también para ver en qué estado se encuentran ya los equipos, ya la parte de análisis ya quedó atrás, ahorita realmente hay cómo se comporta, qué demandas tiene, cuál es el estatus de cada uno de los equipos que están en la red y esa información pues hay que sacarla, hay que tomarla, vía telecomunicaciones, vía comunicación y llevarla a sistemas de información que podamos gestionar y tener resultados de ellas, entonces la medición, el monitoreo y la gestión de la información vienen a tomar un papel relevante en todo este proceso, entonces esos son los retos primordiales, la que sigue por favor, esos son los retos primordiales que vemos por ahí. ¿Qué es lo que vemos al final de esto? Bueno, pues tendríamos que tener una red donde tuviéramos flujos bidireccionales tanto de energía eléctrica como de comunicación, o sea, ya la energía no va a ir de la fuente tradicional que le comentábamos en una subestación hacia el usuario, ya puede venir en un momento dado del usuario hacia las otras redes y la comunicación obviamente, ya la comunicación también debe de ser bidireccional como está por ahí. Integración de recursos distribuidos como es el caso de almacenamiento de energía, ya podemos almacenar energía a lo mejor en las instalaciones, en nuestras plantas, en las mismas instalaciones nunca contemplamos tener una batería instalada ahí que el día de mañana me sirva también como respaldo o bien para inyectar energía al sistema si así me lo solicitan y llegamos a algún acuerdo por ahí. Obviamente ya puedo seleccionar mi consumidor y vamos a operar redes cada vez más complejas, la complejidad dicen que de un sistema se da en función de la interacción que tengan estos mismos y obviamente al tener un sistema ya con información informática, pues tenemos que estar apostando a los agentes que andan por ahí buscando hacer daño por algún motivo y se metan a esos sistemas. Los costos de la batería, me llama la atención, los costos de la batería como han ido cayendo y la capacidad de almacenamiento de las mismas se va incrementando, entonces ya veo una instalación casi con baterías instaladas por ahí y eso creo que va surgiendo. La que sigues me hace favor. Bien, entrando ya al concepto bajo todos estos esquemas de cuáles son los retos que se tenden alcanzar o ver en los futuros de las redes eléctricas, ya podemos empezar a ver las redes eléctricas inteligentes, ya se habían vislumbrado desde hace mucho tiempo. La que sigues me hace favor. ¿Qué es lo que se ha hecho en cuanto a redes eléctricas inteligentes? Desde que se modifica la Constitución, se emite la ley de la industria eléctrica, se hace en el 2015 por parte de la CRE un mapa de ruta de redes eléctricas inteligentes desde el punto de vista regulatorio primordialmente. Después se emite la ley de transición energética que ya mandata que se tenga que publicar un programa de redes eléctricas inteligentes por los actores del sistema. Se convocó a un centro de innovación de energía, al CEMIES de redes, que también ya está en proceso. Se publica el primer plan de trabajo de redes eléctricas inteligentes por allá de mayo de 2016. Se instala un comité consultivo de redes eléctricas inteligentes en los que participan los actores del sistema, CENAS, EG, CFE, CRE, la academia, los productores de equipos. Entonces, están representados aquí, los cuales van a tener la función de apoyar a la Secretaría de Energía y a los participantes del mercado a hacer el programa de redes eléctricas inteligentes. Después, con estos relajos, se instala ya un grupo de trabajo enfocado ya a revisar con más detalle qué obras o qué proyectos de redes eléctricas inteligentes tenemos a corto plazo. Y el pasado mes de agosto ya se presenta en forma oficial el programa de redes eléctricas inteligentes, que pueden consultarlo en la página de la Secretaría de Energía. La que sigue, si me hace favor. ¿Qué es lo que nos dice la ley en cuanto a redes eléctricas inteligentes? Dice que es una red eléctrica inteligente que integra tecnologías avanzadas. Pero además, la ley de transición energética nos dice qué cosa es una red eléctrica inteligente, que involucra procesos automatizados, interactivos y en tiempo real, para optimizar las redes operaciones y los aparatos y equipos. O sea, llegamos, la idea es llegar hasta los usuarios con estos procesos de redes eléctricas inteligentes. ¿La que sigue, si me hace favor? ¿Cuáles son los principales objetivos que se andan buscando? Apoyar la modernización de las redes de transmisión y de distribución, pero con infraestructura confiable, segura y que satisfaga la demanda de forma eficiente y económica. Permitir mayor incorporación de energía limpia, es lo que acabamos de ver con la presentación del secretario de Energía, la cantidad de compromisos que hay para incorporar energías limpias. Y desarrollar infraestructura confiable y satisfacer la demanda de manera eficiente, sustentable y proporcionar una mayor interacción con los usuarios, ya que tengamos alguna comunicación ya más ligada entre los distribuidores, suministradores y los usuarios. ¿Cuáles son los motivadores? ¿Por qué se hizo las redes eléctricas inteligentes? Bueno, pues aquí podemos poner algunos de ellos, incrementar la confiabilidad, calidad del servicio, intercorporar energía limpia, eficiencias energéticas, operación eficiente del sistema, reducir las pérdidas de energía, tanto técnicas como no técnicas, servicios adicionales que pueda proveer y proporcionar a los usuarios en la gestión del sistema. O sea, ya incorporar al usuario como parte de este gran complejo. La que sigue, si me hace favor. Aspectos que debe de considerar, que eso lo marca la ley de transición, información digital tecnológica de control, optimización dinámica del sistema, tecnologías para medición de comunicación, generación distribuida, almacenamiento, demanda controlable, transporte eléctrico, información al consumidor y esquemas de precios de energía eléctrica en tiempos reales. La que sigue, si me hace favor. Bien, México desde el 2011, o sea, un poquito antes de la reforma, desde 2011 México ya pertencía a esta red internacional de acciones de redes eléctricas inteligentes. De hecho, el ingeniero Edmundo Gil anda por allá ahorita con estos congresos, fue comisionado. En el primer, en el informe de este año, Isgrain ya incluye un capítulo exclusivamente para México en función de redes eléctricas inteligentes. Entonces, y todos estos países están ahí, son los países que de alguna forma ya tienen, pertenecen a esta red y ya tienen acciones de redes eléctricas inteligentes. La casilla se me hace favor. Bien, qué se ha hecho en forma rápida ya para iniciar con estos procesos de redes eléctricas inteligentes, en forma quizás no integral, pero sí ya puntual, es se han emitido los criterios de eficiencia y confiabilidad, que todo el mundo lo conocemos como código de red. En el código de red ya se dan algunos parámetros de lo que es eficiencia, confiabilidad, sustentabilidad para el sistema. Y posteriormente se generaron ya dos documentos que es sobre generación distribuida, el manual de interconexión y las disposiciones administrativas de carácter general que marcan la forma de contrato y las contraprestaciones de esta generación distribuida que se podrán obtener. La que sigue, se me hace favor. ¿Qué otras acciones están haciendo? Bueno, pues a partir de estos tipos de congresos se ha firmado ya un memorando de entendimiento sobre seguridad con NERC, principalmente se ha hecho un estudio de integración de energías renovables con ARIS en toda la parte norte de América, son acciones que se están haciendo en este momento sobre el respecto. La que sigue, se me hace favor. Bien, en particular ya entrando al programa de redes eléctricas inteligentes que comentábamos hace rato que se presentó la semana, el mes pasado, en mayo del año pasado se presenta un programa de redes eléctricas inteligentes que de alguna forma nos dan un plan de cómo atacar las redes eléctricas inteligentes. Y en esta ocasión, en 2017, ya se presenta nuevamente un programa ya más detallado de lo que es las redes eléctricas inteligentes. Este lo pueden encontrar en la liga de la estrategia de energía. Ahí está disponible para quien quiera consultarlo. La que sigue, por favor. Bien, criterios básicos para hacer el programa de redes eléctricas inteligentes, obviamente es aplicaciones óptimas de recursos de inversión, incorporación de tecnologías que respaldan las necesidades específicas detectadas, no nada más instalar equipo por equipo, sino para qué las quiero, que aporten un mayor beneficio a menor costo a todos los participantes, pues casi siempre aquí nos está pidiendo, la CRE está pidiendo que los estudios sean con costos-beneficios, coadyuvar a mejorar las condiciones operativas del sistema y del mercado eléctrico, de energía eléctrica. Vaya la redundancia. La que sigue, si me hace favor. ¿Quién participa en la elaboración del programa de redes eléctricas inteligentes? Entonces, el responsable de presentar el programa de redes eléctricas inteligentes es el SENACE, pero el SENACE lo va a hacer con la participación de los transportistas, distribuidores y suministradores y la CRE va a hacer una opinión técnica de este programa de redes eléctricas inteligentes, de tal forma que la Secretaría lo revisa, lo aprueba y lo publica si procede o si es pertinente. El programa de redes eléctricas inteligentes está alineado a los motivadores, a las políticas y a los resultados de madurez. Este resultado de madurez valga la redundancia, es la primera vez que se hace en México, en todas las empresas, es una metodología de EPRI que se aplica para ver en qué estados están y se llevamos unas buenas sorpresas. A veces no nos medimos y si no nos medimos no sabemos ni cómo estamos, entonces se llevan buenas sorpresas con esta visión. Con esta medición. Y obviamente con todos los participantes ya te tienen una visión unificada hacia dónde queremos llegar con las redes eléctricas inteligentes, que a veces nos cuesta trabajo hacerlo en equipo, es llegar a una visión completa, integral, nos lleva tiempo. La que siga, si me hace favor. Bien, ¿cuáles son las principales políticas del despliegue de redes eléctricas inteligentes? Uno es reducir las pérdidas. La reducción de pérdidas ha sido significativa en estos últimos años y la meta es seguir con esa reducción de pérdidas, tanto técnicas como no técnicas, y más ahora con una empresa ya productiva que se supone que debemos tener manejando. promover la cooperación institucional, desarrollar programas de capacitación y centros de innovación, modernización de las redes generales de distribución y de transmisión, impulsar el empleo de vehículos eléctricos y proporcionar a los usuarios una participación, asegurar la seguridad y mantener la seguridad y integridad de la información y reducir la energía económica no despachable. La que sigue, se me hace favor. Bien, con esta visión unificada de todos, de todos hacia un mismo objetivo, de todos los participantes en este trabajo de redes eléctricas inteligentes, se obtienen los siguientes resultados. La que sigue, se me hace favor. ¿A dónde nos vemos en términos generales con las redes eléctricas? En forma muy rápida, y en el mismo documento que está publicado, está con más detalle, es la integración de energías limpias a corto plazo, a mediano plazo, es una demanda flexible y almacenamiento a gran escala de energía, y por último tener redes dinámicas, inteligentes y complejas. Ese es el proceso en cómo vemos la evolución de las redes eléctricas inteligentes. Entonces tenemos que prepararnos para ir enfocándonos hacia esa visión que se logró de estas redes eléctricas inteligentes. La que sigue, por favor. Bien, los proyectos, a lo que están revisando los proyectos para ya empezar a trabajar con las redes eléctricas inteligentes, se decidió, se finalizó con tres proyectos fundamentales o que le llaman pilares fundamentales de redes eléctricas inteligentes. Uno es una arquitectura empresarial, dado que las empresas están separadas ya, pues bueno, tienen que hacer una formación de empresas productivas de tipo empresarial, o sea, visto ya como un negocio para todos los participantes. Tener una estrategia empresarial de telecomunicaciones, cuál va a ser la telecomunicación, cómo vamos a tener esa comunicación, que sean compatibles y respetadas las comunicaciones, y la otra, los ciberseguridad. Son tres proyectos que deben de tener cada uno de los participantes de estos del sector eléctrico. La que siga, por favor. Bien, el SENACE también tiene sus proyectos principales, aquí nada más los anunciamos, obviamente, por el tiempo, pero podemos ver ahí cuáles son los principales proyectos que tiene el SENACE ya contemplados realizar en función de la problemática que está habiendo. Uno es despacho de potencia reactiva, tecnologías y herramientas inteligentes para el restablecimiento del sistema. Acabamos de tener un evento aquí en la parte norte de la República, en Monterrey. Entonces, bueno, pues esas son herramientas que nos permitirían levantar rápidamente una contingencia de ese tipo. Almacenamiento de energía, pronóstico muy puntual de la generación eólica de forma de horaria, no nada más de un día en adelanto, sino de forma horaria. Tener una medición fasorial de una nueva generación en PMUs, una generación de medición en todo el sistema de potencia, primordialmente está enfocado una medición fasorial para poder conocer todas las características y comportamientos de la red y del mismo equipo en particular. La asegurada operativa, métodos basados en riesgos de planeación, ya sea la planeación en función de riesgos, los montos de las inversiones y respuestas a la demanda para operar la red. Y obviamente los límites térmicos de los conductores, o sea, ya no nada más calcularlos y decir ya van 100 amperes o 200 amperes, sino tener una medición realmente de qué temperatura tenemos en ese conductor, cómo se encuentra en tiempo real, independientemente de los cálculos que teníamos por ahí previstos. Entonces, así tendremos una optimización más real de los equipos ya instalados. La que sigue, si me hace favor. La parte de transmisión, CFE transmisión, trae como proyectos principales herramientas inteligentes, localización automática de fallas, diagnóstico de interactores y en subestaciones, integración de centros de control y mejora de confiabilidad. Transmisión, bueno, pues tiene ahorita con toda la separación, parte de la operación de la red de transmisión se le quedan en transmisión y es nuevamente para ellos poder reforzar todos estos sistemas para poderlas operar en forma adecuada y eficiente. La que sigue, si me hace favor. Y distribución, distribución de alguna forma trae ya algunos proyectos ya de años atrás enfocados a esto de las redes eléctricas inteligentes, como es la operación remota y automatismo de la red de distribución, ya tiene muchos equipos instalados en restauradores, accionadores y comunicaciones hacia ellos en forma automática. sistemas de información geográfica, ya tiene mucha información ya digitalizada de cada uno de los servicios que tienen instalados, infraestructura de medición avanzada, se han instalado ya equipos inteligentes en los servicios de los usuarios y ahora requieren instalar todavía más, aunque ya tienen una parte de energía para el mercado eléctrico mayorista. Ellos ya también van a tener que entrar al mercado, son unos participantes más del mercado y por último un sistema de administración de distribución, un sistema de información que involucre todo el proceso de información. La que sigue se me hace favor. Y bien, en este transcurso del 2017 a 2024, se estima aproximadamente que en estos ejercicios de redes eléctricas inteligentes se inviertan cerca de 12 mil millones de pesos. algunos proyectos son a nivel de estudios, otros todavía están a nivel de demostración y como algunos otros que ya tienen avance es continuar con ellos para irlos integrando. Entonces, sí va una evolución en forma paulatina pero acelerada, va a la redundancia de este proceso de redes inteligentes. Y básicamente eso es lo que tenemos para redes eléctricas inteligentes y cuando ve todas las redes eléctricas inteligentes a mí me causa conflicto en particular porque no deja de asombrarme algún día que vi un anuncio que decía vamos a dar cursos para automatizar edificios inteligentes. Entonces, ¡chin, qué friega! Ya era inteligente y ahora lo vas a automatizar. Entonces, sin embargo, así estaba. Entonces, cuando vemos redes eléctricas inteligentes traté de ver qué es una inteligencia y espero que nunca nos alcancen, pero vamos hacia allá vamos. Ese es básicamente lo que le tenía presentado, le tenía preparado la presentación y con esto, la que sigue, por favor, damos por concluido esta presentación y agradecemos su participación, su paciencia y espero les haya servido al menos de un brochazo rápido hacia dónde vamos en estos temas. Aplausos 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 si… Bueno, si alguien tiene una pregunta, si la puede… Un segundito. bien, en varias ocasiones mencionaste el término de confiabilidad o fiabilidad creo que desde nuestro punto de vista es lo mismo, ¿no? ¿En qué nivel estamos puntualmente? o sea, qué valor tenemos muy específico y tomando en cuenta que todo esto es un programa, ¿a cuánto se pretende llegar y cuándo se tiene que llegar? el porqué de la pregunta del extinto reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para lo que eran los voltajes de suministro para los usuarios se nos decía que a la suministradora se le permitía variaciones de más o menos 10% pero que se tenderá a reducirse paulatinamente duraron 27 años y no se redujo y nunca supimos cuándo iba a ser entonces desde el punto de vista de usuarios creo que puede ser muy importante saber si esto ya forma parte de las leyes actuales y sus reglamentos porque creo que vale la pena ser bastante puntuales en este aspecto muchas gracias bien, gracias pues empezamos en cuanto a confiabilidad se refiere en cuanto a confiabilidad se refiere el código de red ya habla algo de confiabilidad en donde estamos el año pasado la serie de energía emitió grado de confiabilidad para generación principalmente ahorita CFE el parámetro más viable que tiene para medir confiabilidad es el tiempo de interrupción por usuario el famoso CIDI que no me corta de memoria mi Alzheimer ya lo traigo pegado aquí conmigo ya no me deja pero si no me recuerdo andaba de cerca de 50 minutos por usuario entonces si son retos importantes tenemos incluso como pendiente dentro de la secretaría y del área que nos toca coordinar por ahí con el ingeniero Edmundo Gilborja emitir las políticas de confiabilidad de la red general de distribución pero si hasta ahorita yo creo que la parte que tenemos de confiabilidad es el tiempo de interrupción por usuario que está más o menos determinado y medido es el parámetro de confiabilidad que tenemos en cuanto a la regulación bueno pues yo creo que en el mismo código de red está marcado sin embargo sin contestarle como parte de un funcionario de energía yo le diría que había que estudiar un poquito más la parte de comportamiento de las cargas ese famoso 10 más o menos 10% de tensiones era porque las cargas precisamente estaban diseñadas para esa variación sin tener ningún problema significativo ahora las cargas están cambiando y las necesidades de respuesta son significativas me acuerdo que en aquella ocasión hace algunos años comentábamos qué pasa si incrementamos el 10% de la tensión en el suministro bueno teníamos lámparas incandescentes primordialmente y un 10% en lámparas incandescentes se incrementaba en un consumo de energía y de calor en forma proporcional ahora qué pasa con esas variaciones yo creo que ahí para sacar el límite se sigue manejando la gente de CFE por ejemplo de distribución y la misma de potencia internamente su límite es 5% su límite operativo pero más que operativo yo creo que hay que ver cómo van a atacarse estas partes de oscilación de frecuencias viene el concepto de cambio de líneas de corriente directa ya en México ya está publicado ya está se va a licitar por ahí la línea de Oaxaca a la Ciudad de México en corriente directa de 500 kb 500 kb y están por ahí en la mesa otras líneas de corriente directa entonces qué pasa con esa conversión de corriente directa de corriente alterna donde los acoplamientos ya toman otro significado más importante entonces sí falta mucho que estudiar la verdad que falta mucho que estudiar y ver cómo se afectan a las cargas principalmente ¿no? Sí, ingeniero agradecerle su presentación usted lo mencionó hay muchos actores involucrados pero mi pregunta es desde su punto de vista usted que está trabajando en esta parte cuál a lo mejor de manera personal serían los pasos que tendría que acelerar nuestro país para poder tener ya este sistema funcionando hasta ahorita digo es que no me oigan aquí por ahí pero desde mi punto de vista nuestros proyectos tradicionales en México los hemos enfocado a una a una evaluación costo-beneficio como comentábamos una rentabilidad para mucha gente es muy fácil decir yo pongo un transformador de 10 KBAs por decir un X valor 10 KBAs esos 10 KBAs se me convierten en energía en megawatts y está el megawatts o el kilowatts a tal costo y mi beneficio va a ser tanto este tipo de conceptos de redes eléctricas inteligentes a veces nos cuestan trabajo cómo medirlo comentaba ahorita ingeniero Abel bueno la confiabilidad cuánto me cuesta un minuto de confiabilidad un minuto más de confiabilidad cuánto me cuesta la pregunta que luego hacemos cuál confiabilidad quieres no pues el 99.99% con eso te conformas sales te la convierto en horas te lo convierto en pesos cuánto te cuesta un minuto más o un segundo más de confiabilidad eso a veces nos cuesta trabajo medirlo la seguridad también nos cuesta trabajo medirlo entonces de hecho uno de los retos que tenemos ahorita es buscar las metodologías que sean más más demostrables de los costos y beneficios que estas tecnologías nos puedan nos puedan dar y en ese sentido se está trabajando yo creo que en todos los participantes buenas tardes maestro solo es con respecto a las redes inteligentes tengo una pregunta con el proyecto de las redes inteligentes el PREI para hacia 2030 considera usted que CFE va a poder brindar telecomunicaciones tal vez como lo hacen en Europa digo aparte de suministrar energía eléctrica puedan suministrar internet yo creo comentábamos hace rato que es CFE ya se separó y CFE tiene la capacidad de si así lo concede en su plan de negocio tener una empresa una empresa filial de comunicación o de internet lo va a hacer o sea ya se puede hacer como una empresa filial si cree que es negocio puede entrarle ya no está limitado pues a hacerlo ya tiene las puertas abiertas para hacerlo como empresa filial entonces si yo no le veo ningún motivo en el momento que vean como comentábamos ahí una visión empresarial y si eso es negocio adelante muchas gracias antes de agradecer la presentación del ingeniero eléctrico inteligente de los Trujillo Sotelo quisiera invitarlos para la ponencia de las cuatro de la tarde son los principios fundamentales de la norma oficial mexicana tema interesante es la cuestión de los principios de alta tensión porque actualmente la norma 001 solamente tiene principios de baja tensión pero ahora con la reforma energética ya están creciendo mucho las subestaciones tipo usuario en 230 en 115 en 400 cables en 230 cables en 115 y la norma pues ahí le aterriza al marciano porque no hay criterio de aceptación o rechazo para la seguridad entonces es a las cuatro de la tarde y ojalá pudieran acompañarnos bueno pues no me resta más que agradecer la ponencia muy valiosa del ingeniero Telésforo tres de la tarde a las cuatro a las cuatro de la tarde a las cuatro de la tarde muchas gracias y un aplauso al ingeniero Telésforo el ingeniero